Muy buenas a todos, soy Gabilan, bienvenidos al canal de Gabil, donde ya sabéis que la variedad está a gusto, y bienvenidos a la actitud primera, y estamos aquí con el papi Timbu, como siempre. Hola a todos, chavales. Buah, chicos, que episodio más épico, la anterior, por favor, que episodio más épico, por favor, que episodio más épico. Simplemente eso, o sea, no, 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 no. Tío, es que ya ni juega, tío, claro, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Y eso llega? Tío, si es que mira, es que tío, con el portero nada más que hace que mandarla aquí todo el rato, tío. Es que qué asco de chaval. Qué fuerte, tío, hemos perdido la copa por un gol de mierda, tío, es que es lo que más rabia me da, porque hemos jugado el triple de mejor, o sea... Bueno, ir a verlo, ir a verlo, ya está. Ya está, ya está. Ya está, porque es que es muy épico, chicos, en serio. Yo diría de los mejores del Rato Rango S, ¿eh? ¿Qué rato Rango S? Vale, vale, se me ha ido, se me ha ido totalmente. Se te ha ido totalmente la polla, eh, se te ha ido. Vamos a ver, vamos a ver contra quién nos toca, vamos. A ver. A ver. A ver, se carga. Esto es, ¿el Manchester City? ¡Manchester United! ¡Madre mía, tío! La chica se me la prende. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Qué bonito. ¡Oh! Qué bonito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La dejó pasar ahí, en plan, te dejo ahí con la miel en los labios, pero venga, va, no pasa nada. Vale, 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 vamos. Mira qué bueno. William se va. William se va. Hay que buscarla, Chimbo, hay que buscarla. Hay que buscarla, hay que buscarla, vale, vale, vale. Estoy viendo yo, pues, ¿dónde van los tiros? Yo, cuida... Madre mía, lo que no se ha hecho ahí, tío. Cuidado, 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 que estoy viendo el pase ya. Se está emocionando, se está emocionando con mata, eh. Mira, vamos. ¡Qué buena City! Es que, tío, es que está, es verdad, es verdad. Duelos de negros, eh. Aquí va a haber duelos de negros, tío. ¡Cállate! ¡I swear to God you will scratch me, boy! ¡Fuck God you will scratch me! ¿Cómo yo? ¿En medio tampoco. ¿Cómo yo moral? ¿Cómo yo moral? ¿Cómo yo moral? Mira, 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 con William, con William, con William. No, no, bueno, Ramírez. Bueno, Ramírez. ¡Cagada, cagada, cagada, cagada! ¡Cagada! No, 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 ¡eh! ¡No, no, Van Persi, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Oooooooooooo Qu'ha pitao What? 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 Tio, Tio, porque le has hecho el penalti? Jajajaja What? Oh Madre mía, Vale, que la para Tio Vamos chingón Vamos chingón Uh! Y En fin, ellos viven de las contras y ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, hemos reventado, tío 14 tiros a puerta y ellos 6 Impresionante Madre mía, tío 4-1 Qué bueno, tío Y encima sentimos a segunda Este golaje de vacío Que hace un golaje, colega Bueno, vamos a ver Cómo está la tabla Vamos a ver cómo está la tabla En plan para ver cuánto Qué tenemos que hacer para el ascenso Exacto, exacto Ahí está, 16 puntitos Y estamos Madre mía, estamos a uno Estamos a uno Ya hemos ascendido, ¿no? Ya hemos ascendido O sea, si ganamos O sea, yo tengo una duda Si ganamos y ganamos el título O sea, ascendemos directamente O sea, ya estamos ascendidos Sí, sí, pero Si ganamos el título Ascendemos No tenemos que jugar los demás partidos Digo yo, ¿no? No, no, si ganamos ya no jugamos más Bueno, pues, tío Después de estar rayadas En fin Sí Vamos a despedir este grande Madre mía, Chismu Chócala Ahí está, grande Chismu Grande Y... Puff Dale gracias a Chismu Por estar una vez más en el canal Nada, tío Un placer Esto es una risa Es madre mía Cuando juego a FIFA, tío Es que... Madre mía Es una risa Es tipo épico Muy épico, tío Es que es demasiado épico Y a ver Yo... Me la voy a jugar Me voy a hacer una pregunta ¿Queréis que cambiemos de equipo En el último partido? Uf Vale, en este de título Sí, sí, sí Que pongan el equipo que quieran Y... No la jugamos No la jugamos ¿Qué opinas, tío? Yo... Lo veo Así que descanse Que descanse en Valle Y todo para... Sí, claro Porque viene segunda Y queremos descansar Exacto Viene segunda Y la gente tiene que descansar Yo propongo El Elche Venga Yo propongo Me da igual Que le diga la gente El pueblo... El pueblo manda El pueblo manda, tío El que ellos digan Lo hacemos Demotracia Ya está Y bueno, chicos Que nos quedamos aquí hablando Y no paramos Espero que les haya gustado muchísimo Este vídeo de hoy Como todos los demás De este Rua Es tu primera Que épico, por favor Que épico Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo